El Sistema de Salud de Guanajuato informó que en Santa Cruz de Juventino Rosa se busca dar inicio al programa Insignia Planet Youth en el CAICES, UMAPS y Hospital Comunitario con el objetivo de afianzar las relaciones entre padres e hijos. La insignia Planet Youth reconoce escuelas, empresas y dependencias de gobierno como espacios que realizan acciones para prevenir adicciones, y es a través de este programa que se busca fomentar la convivencia familiar, ofreciéndoles el tiempo y atención de calidad que necesitan. Por ello, el Centro de Atención Integral en Servicios Esenciales de Salud y la Unidad Médica de Atención Primaria a la Salud, además del Hospital Comunitario, están en proceso de obtener la insignia. Cabe mencionar que el municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas cuenta con una población total de 82.340 personas, de las cuales 27.983 son menores de 18 años. Durante el 2022, un total de 1.475 jóvenes de tercero de secundaria de escuelas públicas y privadas participaron en la encuesta Juventud y Bienestar. TV4 Noticias.